El director operativo de la Secretaría de Protección Civil, José Torres, dijo que solo queda activo un incendio en solidaridad. Las lluvias han ayudado a los jornaleros y elementos que se encuentran combatiendo en la selva para evitar que más hectáreas sean consumidas por las voraces llamas. Explicó que el incendio de San Carlos ya fue sufocado por la CONAFOR al 100%, mientras que bomberos y Protección Civil están combatiendo al noreste de la ciudad en las comunidades de Nuevo Nocbé, Faisanes y Campesinos Unidos, donde hay focos de calor o con datos de incendios forestales de entre 500 a 400 metros cada uno. Hasta el momento el incendio que teníamos en la comunidad de San Carlos ya fue liquidado en un 100% por personal de la CONAFOR, estuvimos en contacto con ellos. La dirección de bomberos y la dirección operativa estamos atendiendo lo que es el lado noroeste de la ciudad, allá a la altura de Nuevo Nocbé, Campesinos Unidos y los Faisanes. Ahí tenemos todavía un poco de actividad que se está trabajando junto con la dirección de bomberos y el personal operativo de la Secretaría. Son pequeños focos que tenemos, nos hemos recorrido y abarcan entre 400 y 500 metros el perímetro de cada uno de ellos. Estas lluvias que estuvieron la semana pasada nos ayudaron un poco al control, pero debido al tipo de vegetación y al combustible disponible que tenemos en esas zonas, pues el incendio sigue. Recordó que la Dirección de Desarrollo Agropecuario tenía un calendario de quemas controladas, sin embargo los propietarios tienen la obligación de dar aviso y cumplir con ciertas normas. En conjunto con la Dirección de Desarrollo Agropecuario existe un calendario de quemas, el cual ellos han hecho la difusión de este calendario. El procedimiento es que cuando se vaya a realizar la quema de un predio de este tipo, pues den aviso a las autoridades, número uno, número dos, que hagan sus brechas guardarrayas y que tengan personal suficiente para estar monitoreando este tipo de prácticas que se hacen. Sabemos que el fuego es una herramienta muy barata para hacer la limpieza de un predio, pero debe de estar bajo supervisión y vigilancia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.